Llama y se voltea, ver a Hinata sonriendo, oh perdón Inachan no te había visto. Hinata se ríe un poco, eh no hay problema Naruto-kun. Naruto la abraza, estas lista mi amor? Ella lo abraza y le coge de la mano, claro que si Naruto-kun. La pareja van hacia la casa de Hinata, en donde al llegar son atentidos por una criada de la familia Yuga. Naruto se queda callado al ver la casa de Hinata ya que el no sabia ni se esperaba de que ella viviese en lujo. Naruto se da cuenta de que un señor que parece de unos 30 o 40 años y una niña castaña lo están viendo, Naruto-kun te presento a mi familia, Hinata sonríe y le dice a Naruto eso. Naruto los observa y sonríe también, h hola mucho gusto, yo soy Naruto Uzumaki. El padre de Hinata lo ve más de cerca, entonces tu eres el tal Naruto del que mi hija no para de hablar. Um, así es señor. Hay un momento de silencio incómodo entre los cuatro hasta que Anabi, la hermana de Hinata interrumpe el silencio, es un gran gusto conocerte Naruto-san, yo soy Anabi Yuga, la hermana menor de Hinata, ello le da un abrazo pero se separa al ver la cara de Hinata. Bueno, ¿está lista la comida? Hinata le pregunta a su padre tratando de cambiar el tema. El padre de Hinata le responde, así es, los esperaré en el comedor. El se va y Naruto voltea hacia Hinata, oye Hinata-chan, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto que si Naruto-kun. Hinata le da una mirada a Anabi para que ella se vaya, Anabi se ríe un poco, eh entiendo, voy a dejar que ustedes tortolos tengan privacidad, ella se va. Hinata ve a Naruto, bueno Naruto-kun, ¿qué se te ofrece? Naruto ve hacia abajo, es que yo, estoy nervioso Hinata-chan. Uh, ¿de qué estás nervioso Naruto-kun? Naruto voltea hacia ella y le da un abrazo, de no ser lo suficientemente bueno para ti Hinata-chan. Hinata al oír esto se sonroja un poco y sonríe, Naruto-kun no digas eso, para mí tú eres perfecto. Naruto se queda callado y le da un gentil beso a Hinata en los labios y la abraza más fuerte, te amo Hinata-chan. Hinata lo besa de vuelta, te amo Naruto-kun. Después de eso pequeño enlace de pareja los dos van al comedor en donde están el padre de Hinata y Anabi esperándolos, los dos se sientan y sirven la comida. Mientras comen el padre de Hinata decide sacarle platica a su yerno, dime Uzumaki-san, ¿cómo conociste a mi hija? Naruto se toma unos segundos para responder, en la escuela vi que un, necesitaba ayuda en algo y le hable, desde ese entonces los dos hablamos más y terminamos sintiendo algo por el otro. HMM, ¿entonces quién se enamoró de quién primero? Pregunta a Anabi mientras come, esta pregunta saca el interés de todos los que estaban en la mesa. HMM, ¿realmente Hinata fue la que se enamoró de mi primero pero no lo note? Dice Naruto con una risa con un poco de vergüenza. Pasan unos minutos y terminan de comer, dime Uzumaki-san, ¿te vas a quedar esta noche? Le pregunta el padre de Hinata a Naruto. Hum, no quiero causar ninguna molestia así que no gr, dice Naruto pero es interrumpido por Hinata, quédate Naruto-kun, no molestas a nadie. Naruto se queda callado no sabiendo bien qué hacer, aún así él decide rechazar la oferta. Gracias por ofrecerme eso Hinata-chan, pero creo que debería de irme, mi padrino se ha sentido algo solo desde que Mika se fue, así que necesito hacerle compañía. Hinata se toma unos segundos para responder, entiendo Naruto-kun, solamente promete que vendrás a visitarnos, lo prometo. Naruto sonríe y se va. En el camino a casa Naruto ve una silueta que lo sigue, él se voltea y le habla en una voz fría, quien sea que esté ahí enséñate. La silueta se revela y Naruto la reconoce, es a Nabi. ¿A Nabi? ¿Por qué me estabas siguiendo? Naruto le pregunta a Nabi con una cara confusa. N no tengo mucho tiempo Naruto-kun, rápido ten esto y míralo en cuanto llegues a tu casa, N no le digas a Hinata que yo te lo di, a Nabi se miraba claramente nerviosa y con algo de temor y se va antes que Naruto pudiese decirle algo, él voltea a lo que a Nabi le dio, es un sobre con algo adentro. ¿Qué será esto? Se pregunta a sí mismo mientras él va a su casa, en cuanto llega mira una nota de su padrino, diciéndole que él se fue a un viaje de unos días por algo que él tiene que hacer. Naruto entra a su cuarto y se acuesta en su cama, él abre el sobre que le dio a Nabi aún con la duda de que será. Lo primero que él ve es una carta y decide leerla primero antes que nada. Hoy fui al carnaval para visitar a una puta, Naruto lo lee más y se da cuenta que parecen ser las páginas de un diario, por la letra y los nombres él se da cuenta que son de Hinata y se detiene ya que eso sería como invadir la privacidad de Hinata, él nota que en el sobre hay unas fotografías también, en cuanto él ve lo que son, inmediatamente corre al baño a vomitar, se toma unos minutos tratando de comprender lo que vio, vuelve a fijarse en las fotos, son unas fotos de los cadáveres de Tsunade y Mika, el de Tsunade tiene todas sus partes cortadas y tiradas, mientras que el de Mika, tiene cortadas en todo su cuerpo y le falata la mandíbula. Él decide ir rápido a leer las páginas del diario que le dio a Nabi, él lee todo lo que ha hecho Hinata, desde el homicidio de Tsunade hasta el asesinato de algunos chicos que le hacían bullying a Naruto antes y desaparecieron. Naruto empieza a llorar, pero él intenta calmarse antes de que piense en alguna estupidez, esto no, no es real, no es verdad, mi Hinata-chan nunca haría esto. Guarda todo en el sobre y decide que solo hay una manera de comprobar esto, va al cementerio a la tumba de Mika, no creo que esto sea la mejor manera de comprobarlo, pero es mi única opción, él empieza a cavar la tumba de su hermana hasta llegar al ataúd, el cual lo abre para ver una sorpresa, no hay nada. El ataúd está vacío, el cadáver de su hermana no está, significando que las fotos si son reales. Él vuelve a cubrir la tumba y se va en medio de la calle en donde empieza a llover y éste continúa llorando tratando de decidir qué hacer. Naruto coge su teléfono y le envía un mensaje a Hinata el cual le dice que vaya a su casa, Hinata le responde sorprendentemente considerando la hora. Pasan los minutos y Hinata llega a la casa de Naruto, ésta toca la puerta pero no hay respuesta, Naruto-kun. ¿Estás ahí? Hinata pregunta pero no hay respuesta, HMM voy a entrar. Ella entra y busca a Naruto pero no lo encuentra, ve una luz en el cuarto de Naruto y toca la puerta, Naruto-kun. Otra vez no hay respuesta, ella decide abrir la puerta en donde no ve a Naruto, pero lo que se ve son unas fotos y las páginas de su diario en la cama de Naruto. Inmediatamente su piel se vuelve fría, no del susto de las fotos, sino de que ella se da cuenta de lo que esto significa, Hinata, rápidamente coge las fotos y se da la vuelta en donde ve a Naruto, ¿qué fue lo que hiciste Hinata? Naruto se ve que está triste y algo enojado con todo esto. HMM Naruto-kun, no es lo que parece HMM, N no sé qué son estas fotos, ella trata de hacerse la inocente pero es inútil, Hinata no soy tan tonto, no sé cómo no me di cuenta, yo creí en ti, creí que eras una ángel, alguien en la que podía confiar. Hinata le duele oír todo esto y empieza a llorar, él le lo hice por ti Naruto-kun, sin ti yo soy nada, por favor perdóname te prometo que no lo volveré a hacer. Naruto se queda callado, lo siento Hinata pero no, lo que tú hiciste es imperdonable, lo mejor será que rompamos y no volvamos a vernos nunca jamás, él le dice a ella con una mirada llena de decepción y tristeza. Ella empieza a llorar más y más, sintiendo como su corazón se rompe en mil pedazos. Naruto-kun por favor no digas eso, no quiero lastimarte, ella le dice con una voz fría llena de dolor y tristeza. Naruto le da un gentil abrazo, mira, si tú quieres, podremos tratar de olvidar todo esto, y ser amigos, pero hasta ahí, solo amigos. Hinata se queda callada y lo abraza de vuelta, él le lo dice, ¿es en serio Naruto-kun? Naruto sonríe un poco, claro, esto me dolió pero, perderte a ti me dolería más, ella lo ve a los ojos y lo abraza más fuerte, los dos se quedan abrazando hasta que a Naruto le da sueño, perdón, estoy algo cansado y necesito descansar. Hinata se ríe un poco, no hay problema, duerme bien Naruto-kun, ella le da una sonrisa. Naruto sonríe de vuelta y se acuesta de nuevo, cierra los ojos, buenas noches Hinata-cha, antes de que él pudiera terminar, siente un dolor en el pecho, abre los ojos y ve a Hinata con un cuchillo en la mano, apuñalándolo en el pecho, en su corazón para ser exactos. Te amo Naruto-kun, ella le dice con una sonrisa sádica y lo apuñala más y más hasta el punto donde Naruto muere y ella está cubierta con su sangre, ella se queda callada y realiza lo que acaba de hacer. Lo, yo, no puedo creerlo, me mate a mi Naruto-kun, ella se queda callada de nuevo y empieza a reír. Yo,